Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy os hablaré de los dispositivos que son compatibles con iOS 11, es decir, en los dispositivos que podemos instalar iOS 11. Bueno, son muchos dispositivos y comenzamos. En primer lugar voy a comenzar con los iPhones y dentro de esta lista están el iPhone 5S, el iPhone SE, el iPhone 6 Plus, el iPhone 6, el iPhone 6S Plus, el iPhone 6S, el iPhone 7 Plus y por último el iPhone 7. Y estos son los iPhones que son compatibles con iOS 11. Seguimos con los iPads, que esta lista es bastante más larga. El iPad Mini 2, el iPad Mini 3, el iPad Mini 4, el iPad de quinta generación, el iPad Air, el iPad Air 2, el iPad Pro de 9,7 pulgadas, el iPad Pro de 10,5 pulgadas, el iPad Pro de 12,9 pulgadas de primera generación y el iPad de 12,9 pulgadas de segunda generación. Y por último los iPod, que está únicamente el iPod Touch de sexta generación. Estos han sido los dispositivos que son compatibles con iOS 11, que esperemos que mejore la batería, el rendimiento en todos ellos. Así que si te ha gustado este vídeo no olvides compartirlo, dejar en los comentarios que te ha parecido iOS 11, si es compatible iOS 11 con tu dispositivo, si lo vas a instalar, si no, por qué. Y tampoco olvides dejar me gusta, suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.